Pensé que nunca haría un book haul en mi vida, pero ayer fui a una tienda de segunda mano y... ¡Compré cinco libros! ¡Uuuh! 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 También podría incluir y hablar sobre los libros de la biblioteca. Bueno, fui a una librería que han abierto nueva de segunda mano en Alicante y me compré cinco libros por diez euros. Bueno, la librería se llama Reread y está bastante bien. Estaba llenísimo de gente, casi no cabíamos allí. Es pequeña, pero... Hay libros de diferentes clases, se nota que es nueva y que hace poco que están abiertos. Así que... bueno... Fui, le eché un vistazo, me compré cinco libros y... me gustó, volveré. Así que mi primer book haul. Y... tardaré en hacer otro porque no suelo comprar tantos libros. Mis libros son de la biblioteca. Así que... bueno... Decidí comprar un par de clásicos. El primero que compré fue Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y... se nota que la gente que lo vendió a la librería nunca lo había abierto. La espina está... perfecta. Las páginas están perfectas. Es como si nadie lo hubiera abierto en su vida. Y que simplemente hubiera estado en la estantería, tal cual toda la colección de clásicos. Así que lo cogí porque está en perfectas condiciones. Como si estuviera nuevo. Y hace tiempo que quería leer algo un poco diferente. Un clásico que no fuera anglosajón. De todas formas acabé comprándome Dubliners de James Joyce. que he leído varias... varios cuentos de los que aparecen varias escenas. Y me gustaron. Así que decidí comprarlo. En total estaba barato. Y... este sí está más... ha sido un poco más peleón. Las páginas están amarillas. Pero... la edición está bien. Quiero decir, no necesito la información del inicio como en otras ocasiones. Porque ya conozco la obra de James Joyce. Entonces... con una edición baratiña me basta y me sobra. Y... sí. Este es un buen libro para empezar a leer James Joyce. La verdad, lo recomiendo. No cojáis Ulises como primera lectura de James Joyce. Como advertencia en la vida. Y... después... eh... estuve mirando el resto de estanterías. Y... me encontré con un libro de Humberto Eco. Leí El nombre de la rosa y me gustó muchísimo. Eh... así que decidí, por qué no, otro libro de narrativa. De novela histórica. Tochaco. Pero bueno. Este está... se nota que lo han leído. Y todo eso está un poco más maltratado. Pero... Tengo ganas de leerlo. No sé exactamente de qué va. Sé que es novela histórica. Y es Humberto Eco. Así que... mmm... Que puede ir mal. Creo que nada. Cogí otro libro de no ficción. Que se llama Outside in the Teaching Machine. De Spivak. Y... Conozco a la autora de clase. La hemos mencionado en varias ocasiones. Y... Es bastante conocida en el mundo de la crítica literaria. Así que decidí, pues... Me coge un libro. De no ficción. Que suelen valer... Sobre los 20 euros o así. Y... pues... Me lo compro por dos. Así que... No sé cuándo lo leeré. Ni... Lo bueno de la no ficción es que puedes escoger cosas aleatoriamente. Y leer un artículo del libro sin problema. Así que... Spivak. Y finalmente... Cómo no. Tenía que coger un libro de literatura hispanoamericana. Porque... Porque sí. Porque es necesario en mi vida. Y... Cómo no tenía que ser Isabel Allende. Cómo no... Sí. No... No... No pudo justificar esto. Así que cogí retrato en sepia. Y... La edición es enorme. La he visto en edición de bolsillo y es la mitad que esto. Pero... Costaba 10 euros. Entonces... Sí. Dos euros. Y... Me dio un poco de pena entrar en la librería. Porque... Sabía que no iba a haber libros en catalán y nada de eso. Entonces... Tampoco fui siéndome muchísimas elecciones. Pero... Bueno. Voy a hablar de los libros que he cogido este mes de la biblioteca. Cogí tres. Como casi cada vez que voy. El primero que leí... Es... Sin noticias de GURP. De Eduardo Mendoza. Hacía mucho tiempo que quería leerlo. Porque... Sí. Tiene un aspecto... Nostálgico para mí. Por cosas de la universidad. Por amistades de la universidad. Entonces... Lo leí. Lo disfruté mucho, la verdad. Después leí... Viaje al final del Fred. De Jean-Françès Mira. Y... Definitivamente me encantó. Eh... Me gusta cuando escribe una ficción. Me encanta cuando escribe una ficción. Me encanta cuando escribe una ficción. Pero... Eh... Sus obras de ficción. Solo había leído el Scoops de Seda. No me acabó de gustar. Eh... Puede que también fuera el momento en el que lo leí. No lo sé. Pero esto definitivamente... Muy recomendable. Definitivamente recomendable. Y... Finalmente decidí coger mi prima quebró Teresa Pamies. Todavía lo estoy leyendo, pero... Muy bueno. Eh... Se llama Primavera de labia. Y es simplemente... Su diario. Creo que es de... Su último año de vida o así. Uno de sus años en estilo diario. Y de hecho la prosa es preciosa. Su forma de escribir me encanta y... Tengo que leer más de ella. Así que bueno. Este es mi primer book haul. Y... No sé si será el último. Es probable. Compro siempre libros de uno en uno. Así que... Bueno. Espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna recomendación de algún libro... Que es probable que me guste. Como podéis ver, mis gustos son un poco... Eh... Por favor, dejádmelo. Y... Le echaré un vistazo. Seguramente acabaré leyéndolo. Un momento. Si me llama la atención. Así que... Bueno. Gracias por... Ver el vídeo. Y... Au cacao.